Soy Liana Marza y aquí está mi nota, así que por favor no te lo puedes perder, quédate aquí que comenzamos con muchísimo más. Entonces, si tú haces lo mismo, va a pasar siempre lo mismo. Y además yo te digo una cosa así claramente, conforme a mi pensamiento y mi convicción, pero te lo digo así. Y en la nueva Cuba va a suceder así, porque hay que respetar la soberanía nacional. Y hay una cosa que se llama en cualquier cosa, se llama mercenarismo. Cuando hay un apoyo y cuando hay un financiamiento de una nación adversaria o enemiga. Pero es que nadie financia a esos pobres que salen a la calle. Los pobres que salen a la calle, como es como pueblo, lo que pasó en el 11 de julio, que es precisamente el cambio que quiere. El dolor tan grande de ver que tantos han perdido la vida y va a seguir pasando porque estamos desarmados. Desde el cubano más chiquito hasta el más grande quiere el cambio, pero en el momento en punto. Si tú no conoces contra lo que tú estás luchando, te va a pasar exactamente siempre lo mismo. Porque en el momento en punto, la oposición desacreditada y la oposición creada y la oposición desmeritada y la oposición esa que no convoca, porque solamente existe en redes sociales, que hace su convocatoria y como hemos visto antes del 11 de julio, convocaban 40 partidos, con 20 asociaciones, con 30 fundaciones y no salía un hombre a la calle. Porque no tienen poder de convocatoria ninguno, porque es una oposición que está desacreditada totalmente. La oposición esa creada tiene la obligación moral de unirse al pueblo. El pueblo nunca se va a unir a esa oposición porque no es más que un mecanismo, un instrumento de control al servicio de la propia tiranía que dicen combatir. ¿Qué ocurre con esto? ¿Y por qué no va a pasar nada? Porque empezaron a convocar en nombre de asociaciones, perdieron el apoyo de la seguridad de la patria, porque hay muchos militares en Cuba que son militares honrados, que son militares de bien, que son militares patriotas, que son militares martianos. ¿Me entiendes? Incluso están en cargo hoy por hoy y están al frente del ministerio. El 11 de julio no había un guía. De posiciones de poder. En el momento en punto que tú empiezas a hacer una convocatoria, donde esa convocatoria tú la estás haciendo incluso aliada supuestamente con asociaciones del exilio de estas, de estas que están identificadas como mercenarias porque están recibiendo financiamiento. Porque yo te voy a decir algo, nueva nación cubana, bajo ningún concepto, nunca ha recibido ni recibirá ningún peso de nada ni de nadie. Porque nosotros no buscamos lo que el dinero puede comprar, nosotros buscamos lo que el dinero no puede comprar, que es la vergüenza del cubano. En el momento en punto que ellos empezaron a convocar, en nombre de esas asociaciones está, porque se llama defensa del surdo, el único destino que tiene es el fracaso. Y no hay más nada, entonces por supuesto, porque tú le estás dando la opción, le estás dando la posibilidad, le estás dando la justificación a la propia dictadura que tú dices combatir, a que te haga lo mismo que te iba haciendo durante 62 años. Si tú no quieres aprender oídos para oír y no oír, ojos para ver y no ver, te va a pasar exactamente lo mismo. El asesinato moral, el decreto, aunque tú lo que estés pidiendo es legítimo, porque tú lo que estás pidiendo es sencillamente un derecho humano. Un derecho individual, un derecho individual, porque más que un derecho humano, muchas veces los derechos humanos son creaciones, son construcciones. Y a mí me encantaría que a partir de esta entrevista tú nos dejaras saber un poquito de ¿tienes algún proyecto? Dijiste que no tienes ningún proyecto. Pero ¿en qué tú participarías para que haya un cambio realmente aquí, cambie la mentalidad del cubano que todo lo que le quiere buscar en este exilio es dinero a la situación del cubano, a Cuba, a los problemas de Cuba, sino que haya gente de verdad con valores, con la dignidad y con la vergüenza que es precisamente lo que tú vas a hacer? Es decir, algo, ya el cambio está. Ya el cambio está, solamente falta que las personas se den cuenta, es decir, falta darse cuenta. El cambio está en que participen, que se sientan identificados, porque si tú en un momento determinado tú estás planteando un proyecto que a mí no me identifica, como mismo en el caso este que te estaba explicando los militares, al gato tú lo metes contra la palita araña, tienes que darle siempre una vía escape, pero una vía escape, que se siente identificado con el proyecto de paz, con el proyecto de nación, con el proyecto de bandera, con el proyecto que se entienda que tu proyecto es que tú estás buscando, es el mismo que el mío. Y entonces yo voy y te voy a decir muy fácilmente, dame un abrazo, mi querido hermano cubano, que lo que tú quieres es lo mismo que yo quiero y vamos entonces a echar hacia adelante. Había otra cosa, perdóname, que me había dado un poco de risa, porque creo que te conozco de muy poco tiempo, pero yo sé exactamente ya de quién se trata Rogelio, de acuerdo a las personas que están en tu entorno. Se decía que tú querías ir a Cuba con armas y había un tipo de burlas y de tonterías de esas que se dedican los supuestos opositores que en vez de ayudarse y entre cubanos apoyarse, siempre buscan el que realmente tiene los pantalones bien puestos para ir a Cuba o para regresar a Cuba o para construir un proyecto. Eso te voy a explicar, mira. Entonces se decía que tú querías ir a Cuba, que querías llevar armas y que te ibas a ir con armas, lo cual yo sé que es totalmente mentira, pero cuéntame un poquito de eso porque me encanta. Eso es muy simple, a quien devora el diablo, a quien no ha sido devorado. Entonces, muchas veces las personas valoran a los demás por su propia condición. En el sentido de que si yo no soy capaz de transmitir un mensaje coherente, de transmitir un mensaje con razón, de transmitir un mensaje patrio, porque yo no conozco ninguna de esas cosas, si yo no estoy dispuesto a dar la vida por Cuba, entonces, y yo estoy lucrando, y yo estoy viviendo, y yo estoy generando y ganando y tomando como negocio el negocio de la patria, es decir, como fuente de ingresos, como mi negocio el negocio de la patria, porque estoy de acuerdo con todos los negocios, porque a mí me gusta el negocio, porque la palabra de Dios establece que el que predique el evangelio tiene que vivir del evangelio. Y no se trata de eso sencillamente, se trata de que si tú tomas como negocio la libertad de Cuba, entonces, ¿qué es lo que tú haces? A mí no me conviene el mensaje que tú estás llevando, porque el mensaje que tú estás llevando yo lo tengo que destruir, porque tu mensaje es diferente al mío, porque yo no estoy dispuesto a dar ningún concepto, ni tengo lo mismo que Canel. Es decir, no tengo la posibilidad, no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia, y no tengo la forma de llevarlo a cabo de vidas tangibles. ¿Qué tengo que hacer? Es decir, una cuestión humana de estas personas. Entonces, destruir, desacreditar y desconformar ese mensaje, ese mensaje real, ese mensaje patrio, porque actúan, no justo o no, exactamente de la misma manera que actúa la tiranía. Pero me queda muy claro, tú no ibas a ir a ningún Cuba con ninguna arma, si entonces de eso se está hablando. Yo iba a ir a Cuba armado hasta los dientes, con un huracán de patria, con vientos sostenidos de virtud unidos en la bandera, armados hasta los dientes con el alma de la verdad, con el alma de la razón, con el poder de la convención. Pero nuestras armas, como siempre yo lo he manifestado, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí empezaron, digamos, en el año 60, porque existe una fecha, cualquier fecha puede ser, y la gente empezaron a comprarse barco para regresar a Cuba el día que muriera Fidel. Murió Fidel, la gente se pusieron vieja, los barcos se quedaron ahí y nadie regresó a Cuba. Después, la gente empezaron a decir el lema, no, abajo Fidel, bueno, Fidel desde el año 2016 más abajo no puede estar, ¿no? Entonces, el problema no es Fidel. Después empezaron a decir, Cuba sin Castro, es decir, el gallo no está, pero sigue aún más espeluznante gallinero, es decir, está todavía la tiranía. La tiranía no es un hombre, la tiranía no es un solo hombre. Después empezaron a decir, que una Cuba sin Castro. Ya Cuba no tiene Castro en el poder. Y sin embargo, sigue la tiranía. ¿Y de qué vale sacar del aire al gallo si aún lo que queda atrás es aún peor y más nefasto a dinero? Pero evidentemente, Díaz Canel, que es el supuesto presidente ahora mismo de Cuba, es un títere manejado por la base de Castro. No es un tipo que manda y dice y él solo tiene sus propias decisiones. Él es manipulado, está siendo... Puede ser manipulado, pero al final quien mismo lo mantiene y sostiene y entroniza en el propio poder es el propio poder. Porque él no se pudiera mantener si no es la complicidad. Él ha estado en varias manifestaciones, de hecho, no manifestaciones, sino que él ha ido a varios barrios donde ha habido algún tipo de situación y lo han sacado a palo. O sea, que él evidentemente sabe de que no es un tipo aceptado. ¿Por qué sigue ahí? Porque no hay forma de que no esté. De que no esté. ¿Por qué decide el gobierno de Cuba que él sea y no el pueblo? Eso es las cosas que nosotros nos preguntamos muchísimas veces. ¿Quién lo pone? ¿Por qué lo pone? Si todos los pueblos tienen que decidir quién será su presidente, quién los va a representar. y cómo fue que fue que estaba porque Díaz-Canela está ahí no por su capacidad, está ahí por su incapacidad, precisamente por ser un tipo manipulable, por ser un tipo incondicional, por ser un tipo incondicional a lo que él presume que es el legado, que es lo que sustenta hoy por hoy las armas, las armas en acto contra el propio pueblo. ¿Pero es el propio pueblo? Definitivamente, y eso me queda muy claro que precisamente esta expresión del comunismo en toda Latinoamérica precisamente ha sido liderado por personas incapaces, porque no son personas inteligentes. No, con la gente... No les conviene tener personas capacitadas, realmente, porque sería un golpe de Estado y eso se moriría en cada pueblo, en cada gobierno que ha sido con un perfil de socialismo y comunismo. Pero son personas que como tú has visto, Hugo Chávez, ahora presidente de Venezuela o el otro puesto a dedo, Díaz-Canel, son personas con un bajo nivel cultural, pero muy significativo. Y ahí, yo de hecho hice una reflexión con el tema de Chávez también. De qué cosa es Chávez, es decir, porque todos los proyectos estos revolucionarios vienen con unas ideas que son genuinas, basadas en los principios libertarios, basadas en el amor a Dios, en el Evangelio, en todas estas cosas. Pero después, que es increíble porque todos los países de Sudamérica tienen unas características que son similares en casi todos, se te empiezan a sumar a esos proyectos y a condicionarte los proyectos. Como decir, los cabilderos de todos esos partidos de la política que lleva durante años en esos países que todos sabemos que es la corrupción, el tráfico de influencia, todas esas cosas se te empiezan a metamorfosiar, es decir, a cambiar y introducirse en esos proyectos y los llevan a la destrucción y los llevan a la web y los llevan al desastre porque Chávez tenía, ya era un tipo genuino y yo en su momento lo conocí y era un tipo genuino, era un tipo real. Yo no puedo valorar a las personas de la manera esa, hijo de puta, sin gado, así como tú sabes, como se ve aquí de esa manera. De hecho, yo he conocido en el trancurso de mi vida y hasta llegar a Miami que todavía no puedo hacer lo que pienso que con el favor de Dios nunca lo haré. Es decir, analizar las cosas por la ideología, es decir, incluso acondicionar las relaciones interpersonales y humanas a la ideología. Por ejemplo, que tú eres comunista ya no vivo junto, tú puedes ser comunista en jefe y podemos tener más puntos en común y afinidad que la ideología que al final es como la religión son las cosas que más pasiones despiertas dividen y separan a los hombres, ¿me entiendes? Entonces, yo he tenido en el trancurso de mi vida amistad, incluso, no sé, como dijiste de las comunistas, pero comunistas masoquistas, incluso de las propias de Colombia y hemos interactuado, conversado, nunca hemos caído en un debate de una cuestión política porque a nuestro parte no vamos tomando un vino, vamos a pasear, vamos a dar un paseo, vamos a poner una mata y como mismo de esas cinco personas, personas de la extrema más derecha, como por ejemplo decir la propia familia Franco y yo nunca he sentido ni he percibido en la interacción la cuestión del dogma político. Robely, me gustaría saber sobre una foto que salió aquí por un youtuber o un influencer que no creo que su influencia sea muy positiva, no vamos a llegar a ese punto, lo que me importa saber es que hay una foto que sales tú, esa foto fue tomada en Cuba, donde tú sales en un informe y que estás relacionado con la FARC en Colombia, tú sabes que la FARC de Colombia son muy vistos como los terroristas, uno de los peores en el mundo entero y la gente los tiene, o sea, temen sobre los que representan la FARC, ¿por qué esa foto a ti te tienen que involucrar o a ti se te juzga por esa foto? ¿qué tienes que ver tú con la FARC? Históricamente es con toda la intención en un momento determinado de desacreditar, de legitimar la lucha que nosotros estamos llevando a cabo que es la edificación precisamente de una nación, una nación por todo y para el fin de todo y para la construcción de una nación tienen que haber y converger todas las ideologías porque nosotros como cubanos son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Las que nos dividen son utópicas las que nos unen son reales. No pueden haber dos bandos defendiendo lo mismo, nosotros queremos todo lo mejor para Cuba. En un momento donde estaban los diálogos de paz de la guerrilla, es decir, los diálogos de la paz en Colombia donde estaba el ejército de liberación nacional estaba la falta donde incluso también tengo fotos con la gente del ejército de liberación nacional donde ellos se vinculaban y se relacionaban a los mismos lugares que se relacionaba el pueblo cubano y entonces coincidíamos y sencillamente era muy sencillo la interacción en las conversaciones y estábamos en el mismo medio oye, vamos a tirar una foto y nunca estuvo condicionada o superditada a la cuestión o al pensamiento político porque incluso antes de yo llegar a Miami como estaba comentando hace un rato yo nunca había pasado que para tú relacionarte con una persona tenía que primar la cuestión política la cuestión filosófica o la cuestión religiosa que como todos sabemos son las cosas que más pasiones despiertas y bien yo tengo amistades tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha como que sencillamente porque el proyecto nuestro es precisamente de consenso un proyecto humanista un proyecto del cubano más es la ideología donde todos tenemos espacio y más es la ideología y es curioso porque yo tengo que decir algo respecto a estas personas a las cuales en un momento tuve la oportunidad de conversar y a veces nosotros como cubanos nos toca y nos pasa que suceden estas cosas y no pueden haber dos bandos defendiendo lo mismo las contradicciones antagónicas y ese antagonismo que no nos permite precisamente avanzar porque los de allá le dicen a los de aquí gusanos y los de aquí le dicen a los de allá comunistas y somos sencillamente cubanos nosotros te encuentras muchas veces dentro de ese mismo medio que las personas son de convulsiones las personas son nacionalistas las personas les sale por los pobres el amor a la patria incluso en la defensa de sus proyectos de su ideología de sus aspiraciones de sus historias estarían siempre dispuestas incluso a dar la vida por sus convulsiones entonces este es el tipo de personas donde yo he tenido la oportunidad incluso porque estos son bandos técnicamente contrarios el ejército de liberación nacional el ELN y la... perdóname que te interrumpa entonces ¿qué tú opinas? o sea tu opinión propia sobre este personaje que se dedica precisamente a eso apuntar con un dedo a personas como tú y como otras en diferentes tipos de situaciones y tacharlo como ya eres un terrorista eres un comunista ¿cuál es tu opinión? incluso haciéndole juego haciéndole juego a la misma campaña difamatoria y el mismo discurso porque el discurso es el espejo y es el reflejo del mismo discurso de la dictadura que se dice porque es el mismo lenguaje el único lenguaje utilizado es en el sur y este en el norte pero es como sencillamente la intención de hacer un asesinato moral de hacer un asesinato de carácter de deslegitimar de desacreditar la lucha entonces yo no considero que nosotros podremos hablar de democracia y querer que todo el mundo actúe de la misma manera obre de la misma manera piense de la misma manera el pensamiento unitario en ningún pensamiento actúe de la misma manera hablamos de capitalismo y queremos que el hijo de Juan le ve igual que el hijo de Trump hablamos de democracia y queremos que todos seamos iguales entonces yo realmente bajo ningún concepto nunca voy a porque primero que nada yo no soy comunista es decir eso es un pensamiento y una forma de obrar de manera muchas veces consciente o inconsciente porque estos mismos es una ideología es una ideología pero estos mismos que dicen combatir la propia tiranía son parte de la propia tiranía incluso muchas veces sin saberlo que dicen combatir a raíz de su propia ignorancia y a raíz también por decirlo de alguna manera quizás del daño antropológico que ya vienen con eso incluidos lo tienen hasta los huesos porque vienen con mella en el corazón y son más comunistas incluso que aquellos de allá precisamente en su ignorancia porque lo hacen si es un nivel de ignorancia y lo hacen muchas veces por desconocimiento lo hacen por desconocimiento lo hacen por porque trabajan por y para el dinero no por y para la patria hablan de partido pero no hablan de bandera que es consenso pero no hablan de bandera que es consenso porque no conocen la bandera y eso es la tiranía precisamente un pueblo que no conoce su bandera no hablan de constitución no hablan de constitución porque tampoco conocen a nuestra constitución nuestra sagrada carta magna la constitución de 1940 la cual establece que el único soberano es el pueblo y de él emanan todos los poderes en su artículo entonces además última hecha en democracia representativa que invoca el poder de Dios que invoca la propiedad es decir que defiende y protege la propiedad privada que realmente en su confección intervinieron nueve partidos porque eso es lo que nosotros nuestro proyecto de nación lleva frente y lleva hacia adelante es decir una Cuba libre próspera independiente inclusiva diversa y jugar de todos y para el bien de todos en unidad porque no es para una parte no puede ser no puede llevar a frente un proyecto de nación y más en el contexto actual y nosotros lo contrario porque nuestra nación no está dividida nuestra nación no está deshecha porque dividida sería si un bando quisiera Fidel y el otro bando quisiera Raúl entonces esa sería una nación dividida o un bando el 50% quisiera el capitalismo y el 50% quisiera el socialismo nuestra nación está deshecha porque nosotros actualmente no tenemos una constitución nosotros tenemos un reglamento disciplinario llamado la constitución del 2019 que sencillamente no nos representa solo para que exista una nación tiene que haber un lugar donde habitar tiene que haber un terreno tiene que haber una tierra pero tiene que haber un contrato social incluyente que nos represente hoy por hoy gran parte del pueblo cubano más el 30% de la población cubana entre hijos y descendientes viven en otra soberanía en otros contratos sociales y el contrato social nuestro no nos representa entonces como tú llevas adelante nuestra nación está dividida no está deshecha está desbaratada está desintegrada nosotros no tenemos nada en todos los ámbitos no tenemos patria no tenemos soberanía no tenemos conceptos fundamentales no tenemos democracia no tenemos estado soberano no tenemos absolutamente nada pero como tú vas a esa construcción de nación con un segmento es decir con una parte es decir por ideología digamos con comunistas contra anticomunistas contra socialistas contra libertarios contra radicales no es posible sino es precisamente en la convergencia de sencillamente unirnos lo que cubano en nuestra bandera que es la misma que la tuya que es la misma del otro más la ideología porque la bandera no es de los militares aunque ellos la custodian me gusta mucho cómo piensas y cómo te expresas y realmente lo que sientes recuerda suscríbete vengo con más esto se está poniendo bueno cada día más así que mantente mantente que aquí es la nota y y y y ¡Gracias!